La puerta se cerró, muero un poco cada vez que te veo Esos momentos que pasamos tú y yo, nunca más volverán Mientras me llevas a mi hogar, en silencio caerán mis lágrimas ¿Por qué debemos escondernos una vez más? Dime cuándo pararán Sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de mí es tuyo Te amo y lo quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de mí es tuyo Tú fuiste hecho para mí Cada parte de mí se ha unido a ti Cada segundo pensamiento es mi vivir Ya no lo puedo decir Ya no lo puedo decir ¿Por qué? Sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de mí es tuyo Te amo y lo quiero gritar, dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de mí es tuyo Pero viviendo así no podré Porque ya no me quiero esconder Espero que algún día cambie Esperaré este día siempre Siempre Cuando me puedas abrazar Y en la calle darme un beso Algún día será así Te pertenezco a ti Soy tuyo Oh, 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 oh